Recupera de la fuente, la pelota vino para Carrasco, la dominó, Giménez, ¡Gol! 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 ¡De Chicago! ¡Gol de Chicago! ¡Gol de Giménez! ¡Nicolás Giménez, 18 minutos en el segundo tiempo! ¡Un zurdazo al ángulo! ¡Un zurdazo al... El arranque de Valduncié, él termina dominando, Dutari, Casierra que no puede, de la fuente, Valduncié en Gagliardi, pelota para de la fuente, lucha contra el Pepino, de la fuente tiene el segundo, de la fuente, ¡Gol! 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 ¡De nuevo a Chicago! ¡Gol de Chicago! ¡Gol de Chicago! ¡Golazo de la fuente! ¡41 minutos y medio del segundo tiempo! ¡Chicago vive! ¡Chicago vive! ¡Chicago sueña! ¡Chicago quiere seguir siendo de primera y de la fuente, le pone más arriba que nunca! ¡En Jurín! ¡Sarmiento cero! ¡Chicago dos! ¡Excelente la definición! Fue el sostén de Chicago La pelota que viene por el medio, atención con Nicolás Castro, salió el arquero, la ancillota, el rebote le quedó para Germácio, penal, sí! Sí, sí ¡Penal! ¡Penal para Sarmiento de Jurín! ¡La mano fue de Galarza! ¡Penal para Sarmiento de Jurín a los 46 minutos! Y amonestación para Galarza, ¿no? Sí, señora, a Galarza que se pierde el último partido ¡Oh! Y esto le duele, por supuesto, a Forestelo Pierde un jugador que también es fundamental Por poner la manito donde no debía Vamos a repetir la acción Aquí va a venir el despeje de Espíndola Y después del remate de Gervasio Núñez La mano de Galarza Otra vez Espíndola que rechaza ¡Gervasio! ¡Gervasio! ¡Gol! De Sarmiento de Jurín, Gervasio Núñez En tiempo adicionado Gervasio descuenta para Sarmiento Ahora Sarmiento 1 Chicago 2 Algo de suspenso sobre el final ¡Gol! 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 ¡Gol!